¡Cominola! Necesito el alquiler, no puedo esperar más Tiene que largarse mañana por la mañana Aún recuerdo aquel momento Solo quedaban 21 dólares en mi cuenta del banco Era mi última oportunidad de llegar a algo Tienes que confiar en mí, ¿vale? Ya confío en ti Conseguiré un trabajo mejor A ver si le encuentro una solicitud para nuestro meritoriaje No había sueldo, pero era un camino hacia otro lugar Mamá se marchó por mí Mamá se marchó por mamá ¿Y tú no tuviste nada que ver en eso? ¿Dónde vamos? No lo sé El año pasado tuvimos un aspirante que obtuvo un 9 en el examen escrito Y no fue elegido No es un examen decisivo No nos abandonará todavía Jay dice que está muy decidido ¿A dónde vas? ¡Vaya al hospital! ¡Tengo que ir a trabajar! Aquí hay un tío que llegará a ser alguien Esto es imposible ¿Yo puedo hacerlo? No podrá, nadie puede Si tienes un sueño Debes cuidarlo Cuando la gente no puede hacer algo Te dicen que tú tampoco puedes Will Smith Will Smith En busca de la felicidad Si quieres algo, ve a por ello Y punto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!